hola muy buenas bienvenidos al canal paz mundial mi nombre es lucas hoy estoy grabando este vídeo el 9 de agosto y voy a hablarles sobre un nuevo comienzo que va a ser en el idioma inglés que ya saqué el primer vídeo en el siguiente canal así que ahora les muestro en un segundo el canal se llama world peace y bueno es lo siguiente acá está el canal world peace que apenas tiene cuatro suscriptores un vídeo que subí hace 14 horas son nuevos comienzos para en esta época tan difícil en época bisagra donde tenemos poco tiempo de acción para evitar el peor escenario que es una guerra mundial con la utilización de armas nucleares y evitar el colapso de la civilización del capitalismo tenemos poco tiempo como especie por eso ya es hora de hablar en el lenguaje más hablado del mundo y es en inglés y el primer vídeo es un mensaje de chat gpt que escribió conmigo para llamar a la paz y que necesitamos tu ayuda así que por ahí si vos no sabes inglés no importa acercarte al canal world peace y yo lo voy a dejar el link en la descripción para que vos te suscribas le des like igual me ayudes a que este canal en inglés crezca seguiremos subiendo vídeos con este formato mostrando ideas y cómo lograr la paz siempre en inglés con la voz que van a escuchar de la inteligencia artificial y si logramos sumar a las personas al canal haremos directos también y siempre proponemos lo mismo que este canal ideas para que se logre la paz comentaremos los temas de actualidad y pediremos esencialmente un alto al fuego a todos los conflictos actuales que siguen escalando y la cosa no está bien y si tenemos una chance de evitar esto la única chance que la sociedad civil alguna vez reclame globalmente para que bajen las armas para que los servidores públicos hagan las cosas bien y de una forma pacífica hoy tener las redes sociales para subir el mensaje que vos gustes para que haya un alto al fuego para que los servidores electos y públicos tomen conciencia de la situación y realmente empiecen a trabajar por un mundo mejor y no por lo que están haciendo hoy en día que es un mundo polarizado donde el negocio prevalece por todas las cosas donde se tribaliza con violencia cualquier cosa y la humanidad está pasando por una etapa donde todo se está deteriorando nuestra cultura nuestra salud nuestra sociedad nuestro medio ambiente todo se está deteriorando y no se puede parece ser lograr un acuerdo entre las partes para dejar los problemas por ideologías religiones en el plano privado por un segundo y manos a la obra para solucionar los grandes problemas que afrontamos como civilización así que en este nuevo comienzo del canal world peace en inglés que es arroba world peace 561 en youtube por el momento estaremos subiendo el contenido en inglés un contenido breve por el momento hasta generar el suficiente tráfico para empezar directos y que se sumen cada vez más gente a este llamado de paz y hacer una sociedad mejor para todos los seres humanos y ojalá del futuro para todos los seres vivos muchísimas gracias por tu tiempo yo me retiro vos hace lo que quieras si dejas tus comentarios suscripción like y compartís mejor si lo haces en el vídeo en inglés súper mejor yo te lo agradezco de corazón la paz te lo agradece y adiós hasta la próxima